Música Mira tú, las cosas cambian y no valen A veces sí, a veces no, a veces bien y no saber qué Y si la vida nos sorprende por cualquier error Allí volvemos y caemos, maldita la tentación Y mira tú, que bien estás como sonríes Hasta dará gusto ver cómo es tu mundo cuando estás con ella Pobre de mí, qué tonta fui, fui tan estúpida Que te dejé para ti, que te hice daño Tú tienes la razón, yo te he dejado heridas Tú me dices adiós y me llevas mi vida ¿Por qué te vas y caigo en un abismo donde no hay salida? ¿Por qué te vas y se me acaba el mundo y mi mundo eres tú? ¿Por qué me quedan pedazos en tu cuerpo, el alma y la piel? No vemos todo sin ti, yo lo sé